La doctora Marina Bona, quien me jactó de ser además su amigo, su paciente, que está con nosotros. Muchísimas gracias, bienvenida. Hay taxistas, hay conductores de plataformas, Didis, Ubers, camioneros, calafieros, traileros, todas estas personas. Además, costureras, costureros, todas estas personas que trabajamos, oficinistas, personas que trabajamos todo el día sentados. Les tengo noticias bárbaras, que existe la enfermedad del taxista. La enfermedad del taxista o enfermedad pilonidal, así se le llama. Pilonidal, apunten eso, eh. Sí, enfermedad pilonidal. Sí, es una enfermedad en donde los vellos que nacen en la línea interglútea, o sea, entre los glúteos. En el fundamento, en el fundamento jurídico, usted sabe, amigo, ahora escucha. Uno de estos vellos invierte su crecimiento y en vez de crecer hacia afuera del cuerpo, empieza a crecer hacia dentro del cuerpo. Y esto puede durar muchos años y esto crea una cavidad, un huequito, nosotros lo llamamos quiste. Y ese quiste se llena de pelo. De ahí viene su nombre, pilonidal. En la rayita, en el librito. Ahí. En el librito. En la rayita. Los del librito, los pelos del librito. Así como cuando uno le hace así, mira, así. Cuando te agachas y cuando te agachas por recoger algo y dices, ah, ese te vio el librito. Ahí, ahí. Pero qué bueno que le pusieron pilonidal porque sí se escucharía raro, oye, déjame verte el nido de pelo. No, 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 no. Mejor, mejor pilonidal. Sí, sí, sí. Uno de esos vellos invierte su crecimiento y comienzan a crecer hacia adentro de tu carnita, ¿ok? Y entonces se forman quistes o cavidades donde por años el crecimiento del vello se va ahí acumulando. Y no solamente es el vello. En la unidad de donde nace el pelo, también nace, también tenemos una glándula sebácea que produce el sebo que lubrica nuestra piel. Entonces, este sebo se acumula en este mismo quiste junto con el pelo y dura años formando una masa de pelo con cebito. Cuando las bacterias se meten a esta cavidad y colonizan, exacto, colonizan este lugar y, pues, a lo mejor en una bajada de defensas del paciente se convierte en un absceso pilonidal. ¿Qué es absceso? Es el cambio. Yo lo he escuchado, yo lo he escuchado. Sí, el cambio de esta cavidad de ser quiste a ser una cavidad llena de sebo y pelo, que también se agrega a la infección. ¿No es aquello que conocemos nosotros vulgarmente como el clavillazo, clavillo, barro, barro? ¿No es esto? Bueno, los barros es, por ejemplo, la mía. Grano enterrado, grano enterrado, ¿no es esto? A mí me han dicho los pacientes como nacido. Ándale, sí, sí, sí. Nacido, grano. Pero todos estos nombres, si tú te asociaste con alguno de ellos. Sí, les dicen nacido. Tengo nacido acá en la parte de atrás. ¿Y cómo sé que lo tengo yo, doctora? Ah, hay dolor ahí, en esa zona que ya te escribiste muy bien, con todos los asientos. Hay dolor. No se oye feo, no se oye feo y no daña susceptibilidad en el hibrito, en el hibrito. Bueno, se puede detectar en diferentes fases. Lo podemos detectar cuando es quiste o cuando es absceso. Cuando es quiste, normalmente lo descubrimos por hallazgo. El paciente va a cualquier otra cosa, a una exploración proctológica y revisamos esa zona. Y hay uno de los poros de la piel, está más dilatado que lo normal. Y entonces ya podemos darnos una idea de que es un paciente que tiene un quiste pilonidal que muchas veces llevan años de evolución. Pero, cuando es área, aparte se agrega enrojecimiento, se agrega que se siente el líquido en el interior, duele muchísimo. Por eso se le dice la enfermedad del taxista, porque los taxistas se quejan en cada tope que dan y ¡ay, me duele! ¡Me duele! Y luego ya lo empiezan a sacar. Y no es el mayate. ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Usted no sabe! Bien, entonces, por eso se le llama la enfermedad del taxista, porque también es una enfermedad de personas que ya tienen un quiste y se infecta, porque manejan mucho y pasan mucho tiempo sentados en áreas calientes y en el mismo asiento. Ahora, yo te lo truen, no es un barro, es un quiste. Yo sé que no lo es, por lo que me está diciendo, pero lo confundimos que es una espinilla, que es un barro, y agarramos y ¡órale, a tronarlo! Causa alivio temporal de los síntomas. Alivio temporal. Entonces, ah, sienten como que descansan, pero el tratamiento no es ese. Se tiene que remover todo con cirugía, porque hay que quitar toda la pared del quiste. Si no lo hago, ¿cuál es el riesgo? Si no me lo trato. Que el absceso se extienda hacia los glúteos y se pierda tejido. Es tejido que se desbarata y la cirugía finalmente implica remover grandes áreas de piel y de grasa que ya se licuó con la infección. Una es el calor, dos, es un mecanismo de succión que tienen los folículos pilosos, que así se llama el lugar, el porito, por donde sale el vello, así es. En la línea interglútea, al caminar, se genera un mecanismo como de succión que puede causar esos quistecitos. Entonces, el calor, por lo tanto, está naturalmente contaminada con algunas bacterias, lo que forma el quiste. Por lo tanto, muchas personas que se dedican a manejar, pero realmente cualquier persona que tenga una profesión de estar sentado mucho tiempo en áreas calientes puede tenerla. La abuelita nos va a poner ahí cataplasmas, plantitas calientes, fomentos, y luego con la aguja de tejer le va a dar un piquetito y se va a sentir alivio temporal. Pero la cosa es que es una caverna y sus paredes son muy gruesas, por lo tanto, lo que tarde tu cuerpo en volverlo a llenar con cebito, con vello, eso es lo que vas a tardar en volver a tener síntomas. Entonces, si no se retira todo ese huequito con pared gruesa, no se va a aliviar esa zona. Entonces, ustedes tienen que limpiar, por lo tanto, queda abierto y eso no es de coserse. No, no, el tejido infectado no se puede volver a cerrar porque se corre la infección más hacia adentro. Entonces, ahí hay que dejar carne abierta y quitar todo lo infectado y curaciones hasta que tu cuerpo vuelva a producir carnita nueva. Doctora, no quiero que esto me pase, yo soy peludo de librito, como muchos de mis compas que me están escuchando. Hay que depilar esa zona. A ver, ¿yo me puedo depilar con un rastrillo? No, la depilación con rastrillo no funciona más que para retirar el vello momentáneamente porque luego vuelve a crecer. Hay que eliminar el folículo piloso mediante depilación con láser, de preferencia láser diodo. ¿Tú qué recomiendas como doctora? Láser diodo. Vamos y caballeros, con nosotros estuvo la doctora. Marina Mora. Se pasó al lado oscuro.